Bueno chavales, aquí estamos otra vez, acabo de ver este vídeo por ahí y más que el título me llamó la atención una tía que salía en la foto de la miniatura del vídeo que es la misma que ha salido a la hora de cenar en la secta y ha estado curioso, ¿sabes? porque la chavala solo hacía que descojonarse viva cada dos por tres cosas que le decían, cosas que se descojonaba y decía su posición o lo que se pueda llamar eso ¿sabes? pero me ha llamado la atención sobre todo la risa esa extraña, ¿sabes? una risa así un poco sibilina o del rollo me río, no te digo lo que pienso pero te suelto el rollo este que es lo que me han dicho mis jefes que te tengo que decir así en ese plan, os pongo el vídeo, lo vamos a ir parando y comentando cosillas que me parecen curiosas, vamos allá o sea, la chavala, para que os hagáis una idea, no vive en España ni en Cataluña ahora está en Cataluña por motivos de trabajo pero ella vive en Europa tan ricamente, por eso tanta sonrisita me parece a mí Ana, ¿qué tal? Buenas tardes desde Moscú bueno, te pido primero una pequeña reflexión de todo lo acontecido en este día histórico tanto para España como para Cataluña Buenas tardes, sí, efectivamente es un día histórico es un día feliz hemos votado allí donde reside la soberanía del pueblo catalán en el Parlamento catalán la resolución para levantar la suspensión de la declaración de independencia que es un mandato que ha surgido del referéndum del 1 de octubre en el que los catalanes subotamos todo y la represión y la violencia que sufrimos por parte del Estado español esto evidentemente es una larga lucha la independencia de Cataluña no es el sueño de uno o dos políticos de hace cuatro años curioso eso ya me parece curioso o sea, aparte del tema de que los políticos por primera vez en la historia del mundo hacen algo porque le han dicho a la gente que les ha votado que hagan ese algo, supuestamente es el, vamos, acojonante el primer caso de que un partido político o asociación de políticos cumple lo que promete o sea, alucinante primer punto a tener en cuenta y a dudar es decir, ¿aquí qué está pasando? un político que cumple lo que... qué extraño, ¿qué me estás contando? ¿vale? pero es que además vamos a oírlo otra vez esto que acaba de decir la independencia de Cataluña no es el sueño de uno o dos políticos de hace cuatro años la independencia de Cataluña no es el sueño de uno o dos políticos de hace cuatro años claro que no es de uno o dos políticos y que se puede sacar de ese esto no es de uno o dos políticos del rollo de esto ya viene lejos de de logias lejos logias, ¿sabes? no de un político o sea, la gente está partiéndose la cara no dejándose partir la cara por cosa de unos cuantos muchos políticos que no se saben el nombre ahora mismo pero que seguro que aparecen ¿sabes? o sea, que los intereses son de unos cuantos políticos que no sabemos el número pero hay unos cuantos que no son dos o cuatro son unos cuantos o sea, que ya viene de largo es una larga lucha con muchos movimientos sociales muchos colectivos luchando por esta realidad y este derecho que es la dirección de la independencia ¿independencia dónde? Ana, has hablado de los catalanes pero también hay otra parte de catalanes que se encuentran en Barcelona y en todas las partes de Cataluña que están en contra de esta independencia te pregunto si te posicionas ahora mismo en la cabeza de ellos os comento esto que él está haciendo es una pregunta de si puede hacer un ejercicio de empatía y pensar como podría pensar alguien que no está conforme con lo que ellos sí lo están con unos fundamentos X y otros con otros fundamentos X más 1 ¿vale? por así decirlo vamos a volver a... si te posicionas ahora mismo en la cabeza de ellos ¿qué podrías pensar en este momento? ¿cuál es su futuro? ¿su futuro? bueno, yo lo veo fantástico su futuro en una república catalana independiente sí, pero ellos pero ellos ahora no quieren los que no quieren claro, claro bueno, nosotros no queremos estar dentro del Estado español y por eso hubo un referéndum en un referéndum que se explicó de manera muy clara y específica que era un referéndum vinculante y que si no se tenía la independencia la mejor manera para luchar en contra de manera pacífica y democrática era defendiendo el no en la campaña los que no quisieron defender al no o los que no quisieron ir a votar simplemente decidieron rebuchar no quisieron emitir el no, Ana no quisieron los que no fueron a votar por así decirlo lo consideraban ilegal porque el Tribunal Constitucional Español de la parte que no se quieren defender pues consideraba que era ilegal por lo tanto no querían votar porque consideraban que ese referéndum no es legal claro claro pero claro pero entonces lo que tenemos que entender es que los referéndums no pueden ser ilegales no son ilegales la democracia no es ilegal ¿cómo se puede decir entonces que el Tribunal Internacional de Justicia en el 2010 dijo que evidentemente luego el rollito de este de morder fotos como un lobotomizado ¿sabes? ahí como si estuviera hipnotizado comiéndose una foto de dos tíos que que vamos eso huele más mal que mal ¿sabes? la propaganda que hay por ahí que no son cuatro matados ¿sabes? que a saber los amiguitos que tienen detrás y si os fijáis en el panorama de la peña todo es una una masa de gente una marabunta importante enfrente de una pantalla gigante con los ojos perdidos como si estuvieran hipnotizados bueno esto esto empieza a coger a rozar estadio de fútbol nivel Champions League ¿sabes? lobotomización o eso o nivel congreso del PP ¿sabes? esto parece lo mismo que un congreso del PP les quita la estelada les pone banderitas del PP y podría ser lo mismo cara de hipnotizado de... en fin fijaos bien las independencias que son conseguidas mediante un proceso pacífico y democrático evidentemente que son legales si no Europa ¿cuántos estados legales tenemos? desde el 1990 tenemos 33 nuevos estados 33 nuevos estados loco ¿qué cosa es? el Consejo de Europa el 52% de los estados son estados desde el siglo XX estamos diciendo entonces que todas las independencias son legales evidentemente eso hace enterida porque todas las naciones tienen derecho a la autodeterminación y todas las naciones tienen derecho a la independencia y si un tribunal luego el rollo este de cuatro cuatro puñitos no sé eso considera un tribunal aparte que es un tribunal político subido directamente por los partidos políticos considera que la democracia es ilegal entonces quien tiene un problema es ese estado y quien tiene que justificar ese problema con la democracia es el estado español no los catalanes ahora te pregunto de todas maneras a los que sí, sí, adelante por favor perdón te preguntaba ahora justamente por la fracción social que hay ahora mismo en Cataluña ¿cómo realmente piensas que se va a solucionar esa fracción social? porque si es verdad que la gente que defiende el independentismo es una masa social muy importante se ha visto las calles durante todos estos días también la gente que defiende la unidad de España y no la fractura de España como tal y en defensa de la constitución y del país bueno, vamos a ver la mayoría independentista no es solo porque nos hayamos movido a la calle bueno, la mayoría no sé de dónde se sacan lo de mayoría pero bueno vamos a seguir la mayoría independentista es la mayoría porque aparte ha sido capaz de hacer una mayoría política ah, que son la mayoría política tenemos la mayoría de diputados en el Parlamento catalán por eso hemos sido capaces de aprobar no solo las leyes del referéndum sino la declaración de independencia pues ya está claro a que tengas cuatro o diez diputados más que los otros pues nada hace lo que te salga de ahí y a correr ¿no? claro y luego sonrisitas y ah, yo como vivo en Europa a mí me da lo mismo yo vengo aquí digo lo que me ha dicho mi jefe y me largo por lo tanto no es solo que somos gente que seamos movilizarnos es verdad que nosotros no necesitamos que venga gente del resto de España para hacer número como si necesitan los unionistas ahí eso es un punto clave que me da a mí que me mosquea porque España para hacer número como si necesitan los unionistas no necesitamos que venga gente del resto solo que somos gente que seamos movilizarnos es verdad que nosotros no necesitamos que venga gente del resto de España para hacer número como si necesitan los unionistas Y ahí lo que denota es que, como tienen la mayoría política independentista, han creado un caldo de cultivo de que todo lo que no es de lo suyo independentista es el demonio, ¿vale? Y entonces, ¿qué pasa? Que los catalanes que no se tragan el rollo de este independentista exprés 303 años después de la primera intentona, los que no se lo tragan no quieren que los señalen como si la Inquisición señalara las casas de los que no están con esta gente. O sea que esta gente se queja de la Inquisición usando seguramente tácticas inquisitoriales en las que la mayoría, que no la mayoría política, ojo, la mayoría de la gente de Cataluña ya no se atreve ni a salir a la calle a decir lo que piensa porque tiene miedo a represalias. Y entonces tiene que venir gente de fuera de Cataluña, españoles, muy españoles o lo que queráis, a salir a decir que, a ver aquí qué pasa, que estamos tontos o qué. Pero vamos, en plan normal, ¿sabes? Luego están los radicales hombres mono de los dos bandos, como siempre. Pero vamos, no todo es malo. La mayoría solo son o lavados de cerebro, engañados o que han jugado con sus emociones y se lo ha creído todo el tinglao este y se cree que está eligiendo algo, pero bueno, ahí ya no me meto. Pero yo lo que creo es que la gente de Cataluña no sale porque tiene miedo por algunas cosicas, que de los que se quejan de la Inquisición igual usan las mismas tácticas inquisitoriales o igual peor, ¿sabes? Porque como encima te venden de sonrisitas, te venden una cara amable y tal, habría que ver luego lo que pasa, porque esta chavala se va a ir a Europa de aquí poco, ¿sabes? Pero eso no significa que es simplemente porque sabemos movilizarnos. Evidentemente, la independencia de Cataluña es una independencia muy sólida en número y en determinación. Ana, me trae que estoy de ti recordar que para esa ley del referéndum se necesitaba una mayoría cualificada que el gobierno de Cataluña no tenía. Pero gracias por intervenir aquí en directo en el referéndum. Bueno, está claro, ¿no? La cosa. Es como si juegas al Parchís, te toca sacar ficha porque has sacado un 5 y dices, no, no quiero sacar ficha, vamos a jugar a la OCA. Así está el temita, ¿sabes? Aquí entre unos y otros éramos pocos y parió la abuela. Al final Alberto Canosa tendrá razón y va a ser la única solución de la pobre gente para salir del atolladero del nuevo orden mundial, ¿sabes? Tiene pintas. Ahora igual suena loco, pero tú espérate, tranquilo. Gracias.